es que mira que mira que no te está hablando mira que es que no te estoy pintado en la pared origen origen lo que él te está diciendo que para para verificar los papeles no va a caer un fierro para verificar papeles me está sacando un fierro para verificar papeles me está sacando un fierro para verificar papeles me está sometiendo la orden de par un funcionario que mano pues se roban ustedes un par y algo yo regañado pero es que papi que yo estoy tranquilo el que no está tranquilo es usted que tienen un fierro en la mano la policía del tránsito también si quiere mijo pero es que ni al ni al carro tiene que apuntar pero compañero de que usted se roba un par y algo yo regañado papi así no es y yo también conozco gente en la fiscalía si mamá es fiscal papi que Yo no tengo problema, es que ustedes robaron el pare y me están regañando a mí. Escuche, cálmate, cálmate. No, cálmate vos, que me está vacando un fierro. Pero ¿por qué? Porque te estás omitiendo el pare. A ver una orden para que me hagas una requisa. Usted es fiscal y usted es qué, con todo respeto. Yo le estoy diciendo que le vas a hacer una requisa. Pero me estás parando para llamar a la pura por una requisa de qué huevón. Porque el compañero te está haciendo un requerimiento. ¿De qué? ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? ¿A razón de qué, dígame? ¿A razón de qué? Marica, yo pité, yo pité porque te robaste un pare. Pues el pare lo que está manando es un pare y yo le pité. Entonces no pito, o sea, me choco, pues. Me choco. Pero un requerimiento de qué, a ver la orden de la fiscalía para que me requises. Papi, yo conozco la ley, créame, huevón. Me estás sacando un fierro. Porque estás omitiendo. ¿Estoy qué? ¿Omitiendo qué? Estás omitiendo que te orillés. ¿Omitiendo qué? Que me orillés de, a ver la orden. Dice que usted no tiene una orden para que me requise, papi. Yo no tengo autoridad, hermano. Pero autoridad. Papi, ya, usted venga, 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 hermano, venga. Tengo un requerimiento. ¿De qué? Está muy raro. Ah. Está muy extraño. Es que me están sacando un fierro. Porque se roba un pare. Se roba un pare y le pito. Pero cómo, me estás parando y me está sacando un fierro. Nos mata. Casi nos mato porque te robas un pare y vos. O sea, te robas un pare y vos te pito y caí te mato. Y me está sacando un fierro. Entonces, ¿qué quiere que haga? Cuando me está sacando un fierro, huevón. ¿Cómo sacan un fierro? ¿Cómo sacan un fierro? ¿Yo qué estoy haciendo para que me saque un arma? ¿Qué estoy haciendo para que me saque con un arma? No, no, no. Así no veis. Te volaste un pare, dígale. Este señor casi nos mata. Casi venía a alta velocidad. Hay una cuadra. Hay una cuadra. Qué velocidad voy a tomar en una cuadra. Nos requirimos y nos está tratando como un arma. Me sacaron un fierro. ¿Cómo van a apuntar con un arma? Vamos con la policía porque tiene que ser requisado él y verificado porque está ojo drogado o borracho. Una de las dos. Porque nos está tratando como un culo. Un culo. La señora también, malfavor, y me requiere. Señora, usted acabo de llegar. Cuando sucedió el hecho, señora. ¿Le puedo dar mi versión de los hechos, señor? Permíteme, te dice a mí que es así, papá. Me requiere, por favor, a ver que el vos no va llegando porque me está bien, pero lo mejor. El vos muy perfecto me trató. Me está atacando un fierro. Señora. ¿Cómo no voy a señalar el arma? A ver una orden. A ver una orden. A ver una orden para que me atropellara. Es que yo no le estoy diciendo que le vaya a ganar el carro. No está grabado. Es que yo no le estoy diciendo que le vaya a ganar el carro. Son dos cosas muy distintas. Es que por esa razón hay que no parar. Y saco el arma cuando... A mí no me hables así que yo no estoy hablando así y no me señales. Y saco el arma. No me señales y mira quién es el asado. Y saco el arma cuando omitís que te orillés. Y vos por qué me vas a parar. ¿Y por qué? Es que cuál es tu orden de fiscalía para que me pares. A ver tu orden para que me pares. Pero a ver, pero por qué me vas a parar vos. Yo no puedo parar a nadie, viejo. Yo no soy autoría para parar a nadie. O sea, a usted nadie le está diciendo que sacando capturado y que se le vaya a ganar y que se le va a hacer un registro corporal. ¿Por qué me va a parar a mí? La grabación es esta lágrima. ¿Cómo? Esta es la grabación donde aparece... ¿Sacándome el arma? Sí.